Terminal B, Aeropuerto de Monterrey, de estético y vanguardista diseño, la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Monterrey se ha convertido ya en un ícono de la ciudad, con una capacidad para dos millones de pasajeros, se enfoca especialmente a la recepción de vuelos de negocios. Esta terminal cuenta con seis puertas de abordaje, amplias salas de espera, áreas comerciales y un estacionamiento para más de 500 autos. La estructura metálica del edificio fue edificada en función de su geometría curva, por lo que se hizo uso de traves especiales que sostienen el techo, brindando una sensación de amplitud, así como una imagen conservadora y natural. Su fachada, elevadores y escaleras fueron recubiertas con cristal templado de propiedades térmicas, acústicas y de seguridad, ofreciendo así un mayor confort a los pasajeros. La complejidad de instalación de esta fachada hizo necesario el uso de plataformas tipo telescópicas para su montaje. Una de las principales características de la Terminal B es su enfoque sustentable, pues su diseño permite la iluminación natural durante el día y su estructura bioesquelética actúa como un aislante térmico. Espacios de gran estética y confort, combinados con la mayor tecnología, hacen de la Terminal B de Monterrey un complejo aeronáutico de primer nivel. Edificando México